Unido con Juan Luis Guerra, Bala, Para y Vaquerro, también te canta Bocelli y Omega el Bocón, pero que por la calle ve el testigo el adventista, Pentecotal y Mormón, y el ladrón. Unido con Juan Luis Guerra, Bala, Para y Vaquerro, también te canta Bocelli y Omega el Bocón, pero que por la calle ve el testigo el adventista, Pentecotal y Mormón, y el ladrón.